Más que un anhelo, más que un deseo, tenemos hambre de verte, hambre de verte, conocerte, y en tu presencia vivo, y en alores de tu alma, sancialos, Señor. Danos más de tu, de tu plenitud, solo queremos estar contigo, nos separar, nos llamas, no, no, tu corazón es a ti rendidos, que no vacilan jamás. Llénanos de tu amor, sancialos, Señor. Llénanos más de tu, de tu plenitud. Llénanos de tu plenitud.